Hello, good afternoon, boys and girls. Welcome to Elo Learning. Aquí os presento a mi nueva mascota, my new pet, Issa Bride. Es una novia. Issa Bride. Bride. And Groom, el novio, que van a una boda. Go to the wedding. The wedding. Van a su boda. Bride, Groom. Son mis nuevas mascotas. Mmm, fantastic pets. Y hoy, siguiendo con los vídeos sobre comidas food, os voy a mostrar cómo se realiza un hamburger. Pero siempre os digo que hay que comerlas con precaución. No se puede comer hamburguesas todos los días, ni pizza todos los días, ni ice cream todos los días. Helados. No, no, no. De vez en cuando. Por ejemplo, en los cumpleaños, por ejemplo. Bueno. A plate. Aquí tengo mi plato. ¿Ok? Aquí tengo bread. El pan. La parte de abajo del pan. The bread es el pan. The lettuce. La lechuguita. The hamburger. En este caso, the hamburger. La carne de hamburger. The cheese. El quesito. El quesito. The cheese. The egg. A fried egg. Un huevo frito. The onion. La cebollita. Onion. The tomato. The tomato. The tomato here. The butter. And the bread. ¡Uf! Mmmmm. A delicious hamburger. Esta hamburguesa, como veis, es una hamburguesa hecha de tela. De tela, clothes, and sponge. Esponja. Y me lo ha hecho una chica que se dedica a hacer materiales como estos, educativos, para enseñar muchos, muchos contenidos. Y en este caso, pues yo os enseño este contenido en inglés. A delicious hamburger. Pero ya os digo, con precaución. No se puede abusar ni de las comidas con mucha grasa, como en este caso, hamburger. Ni de las pizzas, que también tiene muchos ingredientes y muchas grasas. Ni de los helados, ice cream. ¿Ok? Ni de los caramelos, sweet. Ni del chocolate, chocolate. Y por supuesto, las bebidas azucaradas. Mucho, mucho cuidado. Very careful. Pues hasta aquí esta sesión de Hello Learning, que espero que os haya gustado muchísimo de hamburger. Y que disfrutéis de alguna de ellas, pero siempre, como digo, con precaución. Y en contadas ocasiones. Por ejemplo, os he comentado, in a birthday. En cumpleaños de algún amiguito, de alguna amiguita. A friend. Bueno, pues hasta aquí decimos bye bye, good afternoon, buenas tardes. Y que lo paséis muy bien en la playa, in the beach, in the beach, o in the swimming pool, en la piscina. Bye bye, see you soon, bye bye, bye bye, bye bye, bride, bye bye, groom.